Sí, es lo que vamos a buscar, ahora con el resultado que tuvimos ayer, tenemos que pensar en ganar solamente en el DF y es que podemos conseguir esa victoria. Sin duda es que es un plantel muy completo, tiene jugadores muy importantes, sobre todo en ataque, pero bueno, creo que también el equipo de nosotros tiene jugadores capaces de poner en complicación a cualquier rival, vamos a ocuparnos de la gente de peligro de ellos, pero siempre vamos a tener que tener más atención en lo que podamos hacer nosotros como plantel, que la verdad cuando el equipo se conecta genera bastantes ocasiones, habrá que tener un poquito más de contundencia para que no nos pase lo que nos pasa ahora con Veracruz, que el partido en primer tiempo pudimos haber tenido un poco más de ventaja y eso nos tiene sin margen de error, así pasó y bueno, nos vamos con una frustración muy grande el partido pasado. Hay cosas que se pueden mejorar, eso es lógico, pero también hay cosas en las cuales hay que seguir afirmando el juego del equipo, así es que vamos a fortalecernos desde ahí y bueno, poner atención a los detallitos que nos están costando.